Funcionarios públicos y artistas del distrito de Barranca Bermeja hicieron presencia en la vitrina turística Anato 2020 en la capital de Colombia, Bogotá, con un stand que mostraba las culturas, las tradiciones y los recursos naturales que caracterizan al distrito. Para nosotros es todo un orgullo y un honor estar en esta vitrina internacional de turismo como lo es Anato y por primera vez Barranca Bermeja presentándose como distrito turístico y portuario. Eso para nosotros nos llena de orgullo y de alegría, mostrarle no solamente a nuestro país las maravillas y las bondades que tiene nuestra región y nuestra ciudad sobre todo y a nivel internacional contarles la gastronomía, contarles de la cultura, de nuestras costumbres, de nuestras raíces, de las fuentes hídricas que tenemos alrededor y que cuando hablamos de agua sencillamente tenemos que hablar es de vida y eso es lo que tenemos en Barranca Bermeja. Turismo deportivo, turismo ecológico, la cantidad de especies y de variedad que tenemos alrededor, entonces estamos completos. Más de 15 mil personas de todas las regiones de Colombia han visitado esta nueva versión de la vitrina turística Anato 2020 y cabe resaltar que en este espacio cultural también participan más de 35 países. Bueno, tenemos una exposición cultural y de danza y el folclor y el talento que nos representa a nosotros los barranqueños y con la alegría y la emotividad que nos caracteriza, entonces ha sido el estar un poco más visitado acá en Anato. Estamos felices porque no es solamente mostrar lo que nos une, que es el baile y la danza, sino también mostrarle a la ciudad y en general a las personas que nos están visitando la variedad no solamente gastronómica, sino toda esta cultura que nos representa y decirles que aquí estamos y aquí nos vamos a quedar y Barranca Bermeja va a dar de qué hablar aquí en todo el mundo. Los funcionarios y artistas del distrito quisieron mostrar en esta segunda ocasión una apuesta diferente de lo que caracteriza a Barranca Bermeja a nivel turístico, cultural y empresarial.